Aquí uno de los domos de las cámaras de seguridad de Plaza Winkle, en la rotonda en el límite. El anterior domo estaba ubicado en 9 de julio, Ruta 22, este en la Plaza de las Banderas, en la salida hacia Añelo. En el placería ser donde se juntan Ruta 22 y Ruta 17, algunos de los domos que se están instalando de seguridad en la ciudad de Plaza Winkle por estos días.